¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Así no! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te cuida tu madre? ¿Qué te pasa? Este es un momento de creación infinita. Estoy a punto de morirme. Cuando gozamos poco o casi nada, la vida contigo es un idilio de sueños. Pero también tenemos grandes peleas. Sí, después de haber gozado como cerdo. Dios mío. ¡Ah! ¡Qué polvo el de anoche! ¡Ah! ¡No quiero ni acordarme! Cada vez que decís santo Dios después de un polvo al otro día es un calvario. ¿Cómo es calvario? Sí, un calvario. ¿Es como un calvario? ¿Querés que te lo cuente? ¿Es como un calvario? Sí, claro. Quiero que me lo cuentes. Te pones como loca. Tirás el dinero por la ventana. Me querés chupar a la dos al mediodía. Y estás celosa de una fotografía que me saqué con mi madre cuando yo tenía cuatro años. ¿Alguna vez quise hacerte daño? Siempre. Al principio quería matarte todos los días. Así, así que tienes un plan para matarme. No. Después me di cuenta que lo que te mataba era tu propio gozo. Así que lo decidí una tarde, recuerdo. Cada vez que me haga daño, te haré gozar. Cuando siento el goce... Al principio creo que me voy a morir. Pero después... Cuando me quedo relajada... Tranquila. Sí, toda viva. Ahí siento que le debo algo a algún humano. Qué bestia que eres, ¿eh? Sí, ¿sabes cuándo siento el mayor odio? Cuando me doy cuenta que te lo debo todo. Como una mujer vulgar. Yo lo único que te dije es... Vagina funcionará. Y vagina... Funcionó. Y después en la mitad de un polvo... Interrumpí para decirte... La mujer tiene que decir sus cosas. Tiene que escribir sus cosas para tener su propia libertad. De mi libertad, de mi propia libertad, ¿me estás hablando? Sí. Amar... Para construir el mundo donde vamos a vivir. Escribir para que haya señales de que hemos estado ahí. Pero ¿y no te has dado cuenta de que a lo mejor lo que quiero es escribir la historia de nuestro amor? Ese amor lejano y distante. Lo pensé, sí. Y trabajar. Trabajar para tener dinero, para no tener que pedirme. Para no someterte, para no besarme por 100 euros. Sí, eso estaría bien, la verdad. ¿Viste? Muy interesante. ¿O qué querés? Quédate en tu casa... Limpiando la joya que te regaló tu madre antes de morirse. Sí, planchándole la camisita azul. También podrías romperlo todo. ¿Qué? Romper los besos. Romper los poemas. Romper la armonía de tus ojos cantando hacia el azul. No podrás. Amor mío. No voy a poder.